¿Cómo estamos? Neumología, neurología, cardiología... ¿Qué son las últimas reclamaciones que se han planteado en Fuerteventura a parte de la oncología? Sí, cardiología. Sepa que hay un médico que se jubila en agosto, que ya se le había ampliado el contrato por un año por solicitud propia. Está la dirección del doctor Flores intentando resolver la cuestión de contratar a un nuevo cardiólogo. Neumología sí que es una vacante que, créeme, cuando yo llegué aquí, se contemplaba en el hospital diez vacantes fundamentales, de las cuales ya solo nos quedan cuatro pendientes. Una de ellas es la neumología, que se arrastra desde el año 2006-2007, que se dotó la plaza. Pero créeme que a día de hoy, como esto se está cubriendo por parte de los especialistas de medicina interna, como usted sabe, tradicionalmente cuando no hay neumólogos y cuando no hay cardiólogos, estas especialidades las cubren los internistas, pues se está cubriendo a día de hoy. No paramos de buscarlo, pero no existen neumólogos en este momento en desempleo que hayan aceptado o nos transfertado de trabajo, porque no existen neumólogos parados. Entonces, se habló de otras especialidades abajo, como la reuma y demás, porque hay especialidades, como ustedes saben, como son la anestesia, la animal, la neumología, etc., que tienen muchísimas dificultades por escasez de especialistas, no solo en Canarias, no solo en Fuerteventura, en toda Canarias y en todo el territorio nacional. No es ni siquiera un problema específico de Canarias. Se da en muchas comunidades autónomas. Créanme que, salvo en entornos como los de Madrid y Barcelona, prácticamente todas las comunidades autónomas vivimos en este desespero de encontrar ciertas especialidades. Pero nosotros no vamos a cejar en el intento. Las condiciones económicas y las ofertas que se hacen respecto de Fuerteventura son especialmente ventajosas y esperamos conseguirlo. Te iba a preguntar precisamente si la hija de Fuerteventura tiene una característica diferenciadora del resto de los centros hospitalarios del archipiélago que hacen que cueste. Que vengan los especialistas y se queden. No, si usted oyera a sus compañeros de La Palma, vería que están planteándome cosas similares a las suyas con otras especialidades o con las mismas especialidades. En La Palma había un problema con el oncólogo que se acaba de cubrir ahora, había un problema en reuma, hay un problema en neumo, hay un problema en anestesia. Entonces, los problemas son similares en todas las islas en efectos de especialidades porque fundamentalmente el problema está en las especialidades, no en las islas. Las especialidades escasas son las que son. Entonces, si las especialidades escasas son anestesia, anotropia, patología, pues de esos especialistas son de los que carecemos en todas las islas. Pero no es que haga nada especial en Fuerteventura. Fuerteventura sí tiene un elemento diferencial. Ha crecido muchísimo poblacionalmente, mientras que en otros entornos la población ha decrecido. Si eso añadimos, que nuestra industria fundamental es el turismo, la población flotante ha crecido también exponencialmente. Claro, nuestros problemas son mayores que otros sitios en que esto ha decrecido. Con la misma infraestructura tenemos que atender mucho más.